Y a partir de ese momento que se llama Los Controles a DJ AGO! ¿Por qué? Dígales! ¿Quiere encontrar? Bienvenido por el lado, ya. De la luna te, ya. ¿Por qué? ¡No es un descoño! ¡Musica, prendelo! Viva a Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Préndame su fuego! ¡Suscríbete! Y todavía me lo pueden llevar a Puerto Viejo, ¿estás de acuerdo? Yeah, I am the Gacha Club, DJ Akon, a real veteran, 35 años en el negocio, Don Moore, Kofu Bangtan, Reggae Night Crew, Neville River, New Boy, Guago Anacol, Naoma, me can't do that, ¡Es aviso! ¡Una huella chucorrique! ¡A la velocidad y el volumen! ¡Tengo mis licencias y que todo está bien! ¡Tengo mis licencias y que todo está bien! ¡Dicen! ¡Todo! ¡Somos del I-Mari!